De que no va a ser el... ojalá fuera el 44% por dentro del consejero Nivero, no. El menor aumento que va a recibir la gente es del 50,12%. Y hago un cálculo muy simple. 100 pesos, supóngase que paga 100 pesos el año pasado, aumenta del 39, se va a 139. Y hay eso, aunque el menor es un porciento, con lo cual se va a 150,12. Entonces, en ningún caso nadie va a pagar menos del 50%. Y nos parece una barbaridad. En un año en que debiéramos acompañar el ajuste de la gente. Tejemos algunas obras para ahorita, para más adelante. Yo comparto totalmente lo que dijo la concejal. Volvemos a pedir que lo estudien, que lo vean, porque lo único que van a lograr es que no le paguen más de impuestos. La gente se lo va a regalar. Es un incremento muy grande. Y segundo, estamos hablando de tasas y contribuciones. Tiene que haber una determinación de costos, digamos así, con una prestación efectiva. Y lo que vemos es que en muchos casos, ni siquiera está la contraprestación efectiva, se ha ganado una vuelta por los alrededores de la ciudad, y hoy tienen los suyos datos así y no nos están prestando el servicio. Entonces, ¿qué le pretendemos cobrar a la gente? Le estamos cobrando, nos estamos estafando. Entonces, me parece que tienen que rever algunas cosas, y sobre todo que se trata de una tasa, y para que haya una tasa tiene que haber una contraprestación efectiva. Nada más.